Primero, en inmensa satisfacción que desde el Intendente, el Secretario de Gobierno, se vienen dando los pasos acelerados para enfrentar lo que posiblemente sea una contingencia importante en salud. Segundo, muy contento por la concurrencia, digamos, todos aceptaron el invite y participaron, todos los actores públicos y privados relacionados con el tema salud. Y obviamente se generó un marco de charlas e intercambios de opiniones que para mí es muy positivo, muy positivo porque tenemos realmente un tema comunicacional con la sociedad, que yo lo he dicho en algunas entrevistas que vos me has hecho, para informar fehacientemente a la gente de lo que probablemente pueda suceder con el coronavirus entre nosotros. Y creo que esto fue muy positivo. Esto es una reunión inicial, obviamente fue un grupo muy significativo de gente, ahora nuestra idea es separarlos en grupos más reducidos para tratar políticas específicas inherentes a cada uno de los sectores. Estaba por un lado el sector privado, el sector de emergencias, la docencia, entonces la policía me parece que esos temas hay que hacerlos en reuniones de comisiones más chicas. ¿Cuáles son los abordajes, digamos, que se empiezan a trabajar ahora, los lineamientos? Bueno, ya lo que es, digamos, normas generales están a la vista, el tipo de cuidados, cómo se reduce el tránsito dentro de la ciudad y en ámbitos oficiales, ¿qué sigue? Mirá, Gabriela Tanoni, que es infectóloga y jefa de zona, nuestra infectóloga Paz Sánchez, que es nuestra referente en el municipio en cuanto a estos temas. Todos consideramos y arribamos como conclusión que es muy importante el mensaje que le demos a la sociedad, donde todos nos tenemos que hacer corresponsables de que esta pandemia sea de impacto pequeño o de impacto significativo en nuestra ciudad. ¿Por qué decimos esto? Porque si hacemos concientizar a todos aquellos que han viajado y han tenido, digamos, situaciones de haber estado en el extranjero, que ahora se suma Chile y Brasil, mantienen la estricta cuarentena y ante los mínimos síntomas nos consultan, realmente nosotros vamos a poder tener controlado este desarrollo de la viremia en azul. Si se toma esto con mucha licencia, como uno escucha en las redes, qué sucede, vamos a tener un problema serio en nuestra sociedad. Por eso todos los cañones están apuntando realmente a comunicar a la gente que se concientice de la importancia de tomar esta actitud. Además de todas las otras medidas, el lavado de manos nos parece trascendental, lo remarcó Tanoni, lo remarcó nuestra infectóloga, ese es un paso fundamental que entendamos que tenemos que lavarnos las manos las veces que sea necesario en el día. No es solo para el coronavirus, porque hablábamos ayer también, digamos, estamos hablando ahora porque el coronavirus nos afecta y nos golpea y nos pega fuerte, digamos, por el impacto mundial. Pero el lavado de manos es también, digamos, una barrera para no contraer otro tipo de infecciones. Exactamente, exactamente. Y cambiar ciertos hábitos, ¿no? Hay que cambiar ciertos hábitos. Nosotros tenemos costumbres, muchos más que otros, de llevarnos la mano a la cara permanentemente. Bueno, esos hábitos los tendremos que ir cambiando. Y bueno, creo que es bueno que esta pandemia nos esté sacudiendo un poco y tomemos conciencia de los riesgos que tenemos de manejarnos irresponsablemente, ¿no? Cada vez que vamos al baño a lavarnos las manos, cada vez que salimos de lugares públicos donde estamos tocando elementos que han sido tocados por otros, tratar de lavarnos la mano o alcohol en gel. Me parece que esas situaciones se están concientizando en la gente y me parece muy positivos. Otro dato que para mí es relevante es tomar políticas en común con las autoridades del PAMI, estaba el señor Sombra, que ya habían ellos, digamos, desplegado algún tipo de política sobre sus afiliados para no concentración de los mismos. ¿Qué es el grupo de mayor riesgo, el adulto mayor? Absolutamente, y estamos totalmente convencidos de que sobre ellos tenemos que poner toda la energía para cuidarlos. Y bueno, el interactuar y el estar presentes, digamos, cara a cara manifestando cada una de sus situaciones, porque, digamos, la economía del municipio, la infraestructura de nuestro hospital no es la misma de los sectores privados. Entender la problemática de uno y otro y comprendernos y acompañarnos nos parece a nosotros trascendental en este paso que hemos dado desde la municipalidad. Vimos responsables y médicos que trabajan en el ámbito netamente privado, sanatorio, clínica, que también estaban participando del comité de servicios privados de ambulancias, esos están trabajando en red con los entes oficiales, hospital municipal, hospital de Cacharí, de Chillar. Sí, este es un paso, por ejemplo, que se dio con el círculo médico, que se dio con un sector de profesionales del área privada, digamos que tenían algunas inquietudes. A nosotros nos parece realmente que es un paso trascendental el que dimos desde el municipio, digamos, para sentarnos, porque este es un problema de todos, no es un problema solo del sector de salud, este problema nos involucra a todos. Por eso nos parecía a nosotros que unificar el criterio en cuanto a las decisiones profesionales, en cuanto al uso de los recursos, porque entendamos que nuestra infraestructura no da, si el sistema colapsa por una altísima demanda de pacientes, entonces hay que manejar muy responsablemente al paciente en su casa con contención, explicándole claramente que esto es un virus que lo estamos conociendo, que es nuevo en nuestra sociedad, pero que no tiene ese cuco que ha sido generado a través de las estadísticas, que parece que el que le toca el virus muere, y no es así, lejos está de ser así. Por último, desde el Ministerio de Nación o Provincia, se habló de partidas especiales para los municipios. ¿Esto, digamos, ya está acordado, se está esperando? Esa es la idea, nosotros desde Salud hemos recibido desde el Ministerio de Salud de la Provincia, siendo que nosotros somos un hospital municipal, un requerimiento que hagamos un pedido de insumos especiales para esta contingencia, lo hemos hecho y estamos a la espera de recibirlos, creo que eso va a ejecutarse en las próximas semanas.